Voy con el senador de la república Que por cierto tenía rato que no sabía de ti Mi querido Alejandro Rojas Perdón, Alejandro Rojas Y Díaz Durán ¿Cómo te va senador? ¡Qué gusto! Mi querido Apolo Gusto saludarte ¿Cómo te va? Pues gustoso de tenerte en el programa Ahora como senador de la república Sabíamos que era suplente del doctor Ricardo Monreal Y hoy, bueno, en lo personal te lo digo Me da mucho gusto que estés ahí en el Senado, Alejandro Te lo agradezco mucho Para servirle a Puebla y a todo México Yo lo sé Oye, te molesto Primero para saludarte Después para pedirte Que este tiempo que vas a estar en el Senado Nos des la posibilidad De interactuar contigo Pues por lo menos una vez a la quincena Alejandro Para escuchar lo que estás haciendo allá Y por otro lado Pues ayer te vino una postura Que no va con Morena ¿Qué pasó ahí, Alejandro? No, todo lo contrario Mi posición Es reivindicando los principios de Morena Porque los tres principios fundacionales Son no mentir, no robar Y no traicionar al pueblo Y con esta votación el día de ayer Mis colegas Violaron los principios Primero porque Es una mentira Que los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Tengan Allí al lado de su escritorio Una inmensa bolsa Llena de 15 mil millones de pesos Para sus lujos y privilegios Eso es una mentira Monumental No es cierto El segundo factor Es que De no robar Morena no puede 15 mil millones de pesos Que están en fideicomisos Que son De los trabajadores Aportaciones Y además Economías y ahorros Del propio Poder Judicial Para financiar Todo el aparato de justicia El mantenimiento de infraestructura Capacitación Gastos médicos De emergencia Etcétera Etcétera Además de prestaciones laborales Que son derechos adquiridos Y violamos también El 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 principio De De no traicionar al pueblo Porque en la medida que La propaganda oficial Siga minando El poder autónomo Que es el poder judicial Está lesionando la democracia Y estamos traicionando Al pueblo de México Porque asfixiar Al poder judicial De la federación Presupuestalmente Y quitándole su dinero Estamos Lesionando Y violando El derecho De todos los mexicanos A tener Una justicia Pronta Y expedita Eso Obviamente Sin Dejar de coincidir Con el presidente López Obrador Que Si hay Algunos Pues es corruptos Pero no todos Hay ministras O ministros Corruptos Seguramente Y había que ver Quienes son Pero El Lito de que Paguen justos Por pecadores Y que estigmaticemos Estemos dañando La imagen De un poder público Que forma parte De la democracia Constitucional Del país Es una traición Al pueblo de México Porque Viola Sus Derechos Constitucionales Porque los afectados Van a ser Los mexicanos ¿Por qué van a ser Los mexicanos Alejandro? A ver Yo lo he venido Comentando Toda la semana Ha sido tema De factor radio ¿Por qué afectan A los mexicanos? Explícanos Eso Por favor Si Mira Al poder policial De la federación En este sexenio Se le ha disminuido El 15% De su presupuesto Su presupuesto En relación Al presupuesto federal No es Ni el 1% Fíjate bien Ni el 1% De todo el presupuesto De la federación Y eso Que es un Poder Completo Segundo En México Solamente tenemos 5 jueces Por cada 100 mil habitantes Cuando deberíamos Tener De acuerdo a la media De los países Como el nuestro Deberíamos tener Al menos 20 jueces Por cada 100 mil habitantes Es decir Tendríamos que Cuadruplicar El presupuesto Del poder judicial De la federación Para que haya Más juzgados Más tribunales Más personal Capacitado Para atender El cúmulo El cúmulo inmenso Del rezago Que aumentó El 48% Y aún así Le queremos Quitar dinero Afectando A millones de mexicanos Que tienen Que tienen litigios En estos Tribunales Laborales Penales Civiles Mercantiles Etcétera Entonces ¿Quiénes son Los principales Afectados? Pues los ciudadanos Los justiciables Así se les llama Quienes recurren A la administración Y sobre todo A quien Se imparta Justicia Presionamos La constitución Y los derechos Fundamentales Y garantías De los mexicanos Porque debilitar El poder judicial Es debilitar Esos derechos Y el Erosionar La legitimidad Popular De un poder Autónomo De la república Bueno Pues ahí está Ahora El tema De los sueldos A los ministros ¿Tú estás de acuerdo Con eso Alejandro? No Por supuesto Que no Y coincido Con el presidente López Obrador De que hay que Disminuir Los excesos Y los privilegios De los ministros Pero déjame Decirte algo No en defensa De ellos Pero Es otra mentira Que decimos Los altos salarios De los ministros En México Se debe a que México firmó Un tratado internacional En la ONU En la década De 1990 Precisamente Porque Hubo una Cumbre mundial De lucha Contra El crimen Organizado En Milán Italia En 1985 En donde Se resolvió Y México Firmó Que para que Los impartidores De justicia En el mundo No tuvieran Presiones De la mafia Del narcotráfico De intereses Económicos De intereses De grupo Etcétera Habría que Garantizarles Un salario Alto Para que No tuvieran Esa presión Y además Pudieran retirarse De manera digna Porque después De que un ministro O ministra Deja la corte No puede trabajar Durante varios años Así que No es una ocurrencia De ellos Ellos no dijeron Nos lo vamos a aumentar El salario Porque se nos antoja Para hacer enojar Al presidente López Obrador No Eso viene de atrás Esos salarios Obtienen Los propios ministros Que nosotros propusimos Y que no han renunciado A ellos Ni a esas prestaciones Ahí tenemos A nuestra colega Es extraordinaria La ministra Sánchez Cordero Que también votó En contra Que sabe perfectamente Esto Y que Claro que deben Disminuir los excesos Los privilegios Pero también Deben disminuir Los privilegios En el ejecutivo Porque los hay No me digan Que no Las camionetas Machuchonas Vivir en palacio Es un privilegio Es un lujo Y también nos cuesta O sea No tratemos Solamente De golpear Al poder judicial Escondiendo acá Que nosotros No somos austeros No hombre Nada más cancelar El aeropuerto Nos está costando A los mexicanos Casi 500 mil millones De pesos Que es una deuda Que estamos pagando O sea No comparen Esos salarios Con las deudas Que tenemos que pagar Por errores Del gobierno Bueno Pues ahí está Algo para terminar Senador Por favor ¿Perdón? Algo para concluir Algún comentario Mira Apolo Yo le diría A tus grandes A tu gran auditorio A los poblanos Y más allá de Puebla Que estudien Que analicen Con objetividad Que no crean Todo lo que se dice Porque mira Nosotros como Morena Aunque seamos mayoría Aunque gobernemos México No siempre tenemos La razón Y no siempre decimos La verdad Y este es un caso Es mentira Lo que se ha dicho Y no es verdad Lo que se dice Así que hay que informarse Y hay que decir Las cosas como son Porque tanto temprano La verdad aparece Y eso es la verdad Yo no estoy diciendo mentiras Y con mucho gusto Reto a que me debatan Lo que yo estoy diciendo Oye Y eso no te No te contrapuntea Con tus compañeros De bancada Alejandro No Porque yo les digo Que yo estoy En lo correcto Eso dice El estatuto Y los principios De Morena Yo estoy Al contrario Ganamos En el 2018 Porque Prometimos Nos comprometimos Y ofrecimos Respetar La división de poderes Respetar Al legislativo Para que fuera independiente No Una oficialía De parte del ejecutivo Ofrecimos Respetar Y el propio Presidente López Obrador Estuvo En el Tribunal Electoral Cuando recibió Su constancia Y dio Un extraordinario Discurso Diciendo Que él iba a respetar Escrupulosamente Todas las sentencias Y resoluciones De los jueces De los ministros De los magistrados Y hemos hecho Todo lo contrario Es decir Estamos En reversa De la cuarta Transformación Que ofrecimos En el 2018 Y eso Se lo van a cobrar En las urnas En el 2024 Pues ahí está Senador Te mando un abrazo Y te valoro Que estés de nuevo En Factor Radio Gracias Gracias Polo Saludos a Puebla Gracias Es el Senador De la República Alejandro Rojas Díaz Durán Ha estado Con nosotros No bueno Pero desde hace Un buen rato Saludos a Puebla